Y también ex-rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, nos referimos al doctor Reimi Ferreira, ha hecho una análisis a propósito del paro que se registró ayer en Santa Cruz. Dice que no fue acatado en las provincias. Más de 30 municipios, lo que está escuchando en la radio es que no hubo paro. Y aquí en la ciudad, en el centro, como siempre es tradicional, que es donde se acata, pero en varias partes fuera del cuarto anillo, las actividades fueron casi normales. El tema es que no se trata, si hubo o no, acatamiento. Yo creo que en qué medida esto puede contribuir a salir del problema al que estamos, porque es un problema. Porque es muy fácil echarse la culpa, ¿no? Y es muy fácil exigir diálogo y decir que el gobierno no quiere dialogar. Cuando uno fue invitado, con 10 días de anticipación, al máximo nivel de decisión de estos temas, y la única representación que no fue, fue la nuestra. El tema es también que hay que admitir que el INE no ha hecho un buen trabajo. Había un decreto que decía que la norma, o la norma establecía que el decreto iba a ser en noviembre de este año, del 2022. Y había una fecha. En mi criterio creo que si el gobierno pone a trabajar los mejores cuadros que tiene en el tema de la organización del censo, se podría hacer con esfuerzo y coordinación y con la cooperación de las gobernaciones, de la asamblea departamental, de los municipios, se podría hacer de repente el próximo año. ¿Qué crees que se viene para adelante? Después de esto, más radical que eso va a hacerse durante un paro, como el que nos llevaron irresponsablemente el año pasado durante 10 días a defender la ilegalidad, la informalidad. Espero que eso no conduzca a eso otro y que imprime la razón, que haya diálogo.